El siguiente palacio también es larguillo, creo recordar, pero este es el que más me chocó, como que es el palacio más largo de todos. Pero también, di tres vueltas enteras al primer piso, que es el piso más inocuo, que no tiene nada, honestamente. Tiene una sala importante y como no sabía entrar, porque no vi la rejilla, di cien vueltas. Y yo creo que nada más que por eso me pareció enorme el palacio este, que es grande. ¡Grandes! Pero hay otros que siguen siendo grandes también, de hecho el siguiente tiene su historia. Estoy cansado de que pocos clientes tenemos durante la época de lluvias. ¿Cuándo vamos a enviar la tarjeta de visita? ¿Deberíamos darnos prisa? Sí, ya, en cuanto pueda. En cuanto coja los trajecicos, la envío. Estoy de acuerdo, cuanto antes la enviemos mejor en mi libro. Pero no tenemos garantía de que mantenga su promesa después de todo. ¿Qué es lo que piensas de esto, Makoto? Honestamente no puedo esperar para enviarla. Tú no nos estabas persiguiendo hasta hace poco, ahora estás entusiasmado. Quiero poner fin a sus horribles crímenes tan pronto como sea posible. Estoy de acuerdo. Que no te entren las prisas. Que ya sabemos lo que ocurre cuando te entran las prisas. Primero, provocas a la gente en callejones porque sí. Que no sabes si a lo mejor te pueden acuchillar o algo ahí. Y te secuestran en un coche... Y aparte luego sacan fotos incriminatorias nuestras, a ti te tiran al suelo y te fuerzan, sabe Dios a qué. O sea que eso. Bien, pero con mesura, todo. De acuerdo. Voy a empate, así que eso. Mierda, tengo que... Tengo que... Digamos que tengo que esforzarme más. Vosotros sois súper apasionados. Y sobre todo el protagonista que nos habla. Estaremos listos en cuanto lo estés tú. Ha venido un paquete para ti. No me puedo imaginar que habrás comprado. Vamos a ver qué es lo que era. ¿Qué has cogido? Mental Floss que no sé para qué me sirven honestamente, pero los compré. Fue un impulso. No me juzgues, gato. Aparte, vamos a ver... Primero vamos a molestar a los clientes, solo porque sí. Estaba viendo la televisión y... Vi esta discusión sobre la naturaleza de la justicia. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Qué es la justicia para ti? No, y definitivamente no va a ser un tema recurrente en absoluto. Es sobre ayudar a la gente. Es lo contrario a la maldad. Muy bien. Muy bien. Como un chiquillo de primaria. No lo sé. De todas formas, las respuestas son todas un poco... Banales. Es ayudar a la gente, el poder de la amistad y esas cosas. Ya ves, es una forma de verlo. Pero... Solo... Percibes lo que está en la superficie. Sí, bastante superficial. Superficial y pedante, estoy de acuerdo. El chico que estaba en la televisión... En la discusión de la televisión todavía estaba en el seduto. ¿Akechi era? Claro que era Akechi. Por supuesto que era Akechi. ¿Quién va a ser sino? Bueno... Era... Bien hablado, o sea, sí. Hablaba muy bien. Tenía las mejores palabras, definitivamente. Y era habilidoso en el arte del debate. Casi tan bueno como yo era a su edad. Claro que sí. Bueno, me voy a ir a casa entonces. Santa madre de Dios, qué clientes tienes. No me extraña que luego no venga más gente, como tengan que hablar con el pedante este. Por cierto, ¿cómo vamos de nivel? La media de la gente... ¡Yuhu! Superó la media. Joderos, media. Claro que muchos no habrán ido a lo mejor a la mazmorra el primer día. Pero da igual, jódete, media. Vamos a ver la tele, solo para ver al otro pedante. Seguro que está Akechi en la tele. Y ahora nuestra siguiente historia. En un evento de la ciudad, mucha gente ha empezado a sentir náuseas y se os han llevado al hospital. El departamento de salud sospecha intoxicación alimentaria. Y ha abierto una investigación. ¿Algún otro cocinero desnudo en Wild Duck? Tienen que empezar a comprobar a quién contratan allí. Tendrías que tener cuidado. Incluso los ladrones fantasma podrían... Verse... Derrotados, en cierta forma, por un dolor de estómago. Estupendo. Tendrías que estar cansado. Vete a sobar. Tampoco es que me des más opción, gato. Pero quiero acceder a mi caja. Necesito acceder a la caja. ¿Por qué han puesto la caja en un sitio donde no se puede acceder en todo momento? Quiero mi caja. No tengo suficiente dinero para hacer lo que quiera. ¿Ha habido un montón de... Imágenes filtradas últimamente? ¿Quieres que... ¿Quieres que te consiga un trabajo? ¿Es realmente fácil? Mucha gente rara últimamente. ¿Es ese ataque psicótico? Ha sido difícil llegar a la cuota. Tengo que encontrar más pardillos. Y entonces mañana, cuando empecemos en clase, es malo. Porque quiero mis trajes. Podemos ir a derrotar al jefe ya, pero podemos hacerlo con estilo. O sea que eso. Y el estilo es importante siempre. ¿Por qué no coges tus trajes? ¿Qué has oído? Hay una... Una famosa... ¿Pitonisa? ¿Leedora de cartas? ¿Pitonisa? Supongo que lo llamaré. Es Shinjuku. Sí, leí algo de eso online. La bella... Pitonisa o algo así. He oído que es bastante buena. Mucha gente dice que sus predicciones se vuelven ciertas. Se cumplen, adivina. Pitonisa. Estafadores, lo que sea. Ninguno dicen que puede adivinar tu destino en sí mismo. Tal vez ella pueda decirme quién es mi alma gemela. Creo que le haré una visita. Una pitonisa en Shinjuku, ¿eh? ¿No la vimos cuando te encontraste con esa periodista? Parece que es bastante popular. Dice que está allí por las noches. Deberías visitarla. ¿No crees? Enlace social, enlace social. Sí, luego sí, eso. Makoto, ¿estás bien? ¿Te ha amenazado Kanesiro o algo? He estado demandando dinero, pero... He elegido ignorar esos mensajes. ¿Está eso bien? ¿Ha aparecido algún hombre aterrador en tu casa? No. Kanesiro todavía tiene las fotografías en su posesión, ¿recordáis? Tal vez esa ventaja es por lo que no actúa con ninguna sensación de... Por lo que no tiene ninguna... No siente ninguna urgencia para actuar. Así que... ¿Crees que estamos a salvo por ahora, entonces? ¿Seb? Estoy un poco preocupado. Todo lo que podemos hacer... Es... Tener esperanza, vamos. Sí, estamos a salvo. Que le den... ¿Estás equivocado? No sé que estamos a salvo ya. Esta parte del juego ya la he jugado antes. Justo como dijo Yusuke. Esas... Imágenes son más noticias para nosotros. ¿Sabes? ¿Cómo serían más noticias para nosotros? Sí. Cuando inevitablemente tenga un cambio de corazón. Aunque me mandaréis mensajes. Preguntando si realmente va a tener un cambio de corazón. Oh, Dios mío. No hay forma de saberlo. Esto no ha ocurrido nunca antes. Cuando inevitablemente la tenga. Porque la va a tener el cambio de corazón, de actitud o como lo queráis llamar. Lo importante es que esas fotos puede que sigan en su teléfono móvil. Y en la investigación de la hermana de esta. Debería investigar el móvil del tío ese. Y estamos ahí, en su móvil. Ahí en forma de imagen. Eso es la peor noticia para nosotros. No que las vaya a utilizar contra bla bla bla. Cambio de corazón. Cambiará de idea. Estoy de acuerdo. Haré lo que pueda para ayudar. ¿De qué estamos hablando? No lo sé. Pero lo importante es que enviar la tarjeta. Pero antes necesito mis trajes. Hey, nadie debería decir a nosotros sobre lo que Mishima te dijo. ¿Qué me dijo Mishima? ¿A quién le importa Mishima? ¿Qué es un Mishima? ¿Ruta de infiltración asegurada? Hemos asegurado una ruta hasta el tesoro. ¿Has decidido sobre la tarjeta de visita? Vamos a reunirnos... Vamos a reunir a todo el mundo si la vamos a enviar. Bla bla bla. ¿Quieres enviar? No. Pregunta importante que no me acuerdo. Si elijo enviar la tarjeta de visita por la noche, ¿puedo coger los trajes todavía o no puedo? Vamos a comprobarlo. Porque si no, a lo mejor gasto un día sin hacer nada. Y la envío mañana, la tarjeta. Porque si la envío hoy, a lo mejor también me salta en la noche. Lo cual sería una grandísima guarrada. He guardado. Vamos a comprobar. Sí, vamos a enviar la cosa de enviar, por favor. Entendido. Vamos a encontrarnos en el refugio. Porque si por la noche puedo volver a casa, aunque sea, puedo coger los trajes. Pero quiero los trajes, que para eso los he comprado. Todo lo que queda es enviar la tarjeta de visita, ¿verdad? Deberíamos enviarla de inmediato. Debería. Estoy de acuerdo. Pero no va a ser una tarea fácil esta vez. Sí, nadie le conoce realmente. Hay tantas cosas que quiero escribir en la tarjeta también. Sí, bueno, lo que queráis, pero vamos a enviarla. Supongo que deberíamos enviar la tarjeta de visita. Ahora la pregunta es, ¿y cómo le entregamos la tarjeta de visita? Sí, no sabemos dónde vive. ¿Por qué no utilizar el mismo método que antes? Primero, ¿a qué antes te refieres? Porque si es un antes como alguno de nuestros casos anteriores, no podemos por el caso de que no sabemos dónde vive. Si te refieres al método que utilizaste tú, ser secuestrada en un coche... He pensado que no. Parece que Makoto tiene una idea. En mente. Ok, ponte a ello, supongo. Entonces, ¿qué ha pasado al final con la tarjeta de visita? ¿Cómo puedes no saberlo? No la diseñas tú. Makoto se llevó a Ryuji con ella. ¡Uh! Oye, primero cuando tengas la de social conmigo, luego ya veremos. Ryuji, tenemos que hablar. Mencionó específicamente que estarían bien y que no hay nada de qué preocuparse. Pregunto qué planea hacer con él. Eso mismo me pregunto yo. ¿Ha oído alguien algo? ¿De parte de cualquiera de ellos dos? Nada en absoluto. Dejémoselo a ellos. No, nada en absoluto. Ya veo. Seguro que está bien si Makoto está con él. Definitivamente me preocuparía si Ryuji estuviera solo. Tienes razón. Supongo que ya lo veremos mañana de cualquier forma. Por ahora deberíamos descansar. Sí, hasta luego. Trajes. Vamos por fin a atacar mañana. Vamos a dormir un poco porque tenemos que estar en plena forma. ¿Gato? Gato que te veo. ¡Ajá! ¡Joder, gato! No controlas cuando duermo. Pero antes, los trajes. ¡Guau! Esa caja de cartón tan grande. Oh, esas son tus cosas, ¿sí? Y no me había dado cuenta que tenía esto hasta hoy. Definitivamente. Estaba en el fondo de la caja. Es lo que tiene. ¿Has obtenido? Trajes de bailecicos y bandana de medianoche. Y aparte, trajes de sirvienta y de mayordomo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, planta, hace tiempo que no te miro. Pero hemos estado en el palacio. O sea que el tiempo realmente no ha pasado. Todavía está saludable. Trajes tenemos. Fantástico. Menos mal. Ahora miremos la tele. Y decidir qué hacemos esta noche porque la noche la tenemos. Tenemos esta noche para hacer cosas. Y voy a comprobar qué es. Y hoy en Detectives de la Ciudad, Discovery, vamos al descubrimiento. Visitamos la torre. La Sky Tower está súper guay. El nuevo... La nueva atracción. La nueva... Sí, la nueva atracción es Asakusa. Wow, estamos realmente altos. La... La vista que hay desde la... Cabina de observación. Parece como que está sentando por el aire. Tengo a mi de las alturas, así que... Las... Los puestos callejeros que en Asakura puede que sean mejores para mí. Ja, 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 ja. Eso era relleno. Podemos hacer un crucigrama. O podemos... No me dejan salir de aquí. Eh, realmente es hora de eso. Mañana es el día del robo, ¿sabes? Podemos hacer un crucigrama. O ya. Con un poco de suerte puedo llamar a... No. ¿Crucigrama? Ya por... Ya por culero el gato asqueroso. Pues voy a ir al váter. Por lo menos celebraré las pequeñas victorias. Debería intentar ir al parque de inacosida con alguien. Sí, cuando el gato me deje. Porque a estas alturas no tenemos libertad. Deberíamos ir terminando. No podemos hacer nada. Pensaba que sí, pero no podemos. ¡Hala! A prepararnos para robar. Por lo menos me dejan coger el traje. Santa madre de Dios. Hay que pedirles permiso. Ya está para eso. Puñetero gato. Bien. Vamos al jefe. Mañana es nuestra última oportunidad. Nuestra única oportunidad para robar el tesoro. Así que es... Ha habido muerte. Vamos a sacarla del campo. Deja de decir analogías de cosas que... Sí. Lo que tú digas, gato. Tuve un sueño en el que estaba contando... Fajos de billetes. Una y otra vez. Estos son los sueños que molan. Siento que ha ganado más profidencia. Fantástico. Tienes los sueños... ¿Qué tiene que tener? Estamos criando bien. Me siento orgulloso. ¡Hostias! No he fabricado ganzúas. Ya decía yo. Me han dado ventaja. Cuando no haces nada y duermes pasa esto. Se me ha olvidado que podría fabricar cosas. A lo mejor podía haber hecho café. Podía haber hecho café. ¡Ups! Da igual he soñado con billetes. Es uno de los sueños que molan. Soñaba que... En plan tío Gilito. Me tiraba una piscina de pasta. Me se olvidó totalmente. Con la historia de que no tengo libertad. Se me había olvidado de la poca libertad que tengo. Haberla aprovechado. De todas formas no son enlaces sociales. He conseguido estadísticas. No es todo lo malo. Ya sabemos que se puede dormir. Vamos a no volver a hacerlo nunca. Ser posible. Me pregunto qué son todos los postres estos que hay por ahí. Dice que es de los ladrones fantasma. ¡Guau! Hay un montón por ahí también. ¿Es alguna especie de campaña de marketing? ¿Yunya Kanesiro? ¿Quién es ese? Es verdad. No me acordaba de su nombre. Que seguro que lo he pronunciado al revés. Pero me da lo mismo. Y ahora sí. A robar cosas. Aunque habrá evento primero. Y vamos a tardar más. ¡Libro! Hemos sido capaces de pillar asiento. ¿Por qué no lees algo mientras llegamos? Claro que sí. ¿Cuál me falta? Estamos leyendo Goemon. Fantástico. Porque hay que empezar a pillar al nuevo libro de la nueva persona. Aunque a este ritmo solo leemos sobre nosotros. Vamos a tener un problema grandísimo. Porque nos creemos. Y puede que seamos el centro del universo. En una pose desafiante. Con su pipa de tabaco en mano. Realmente tenía el aspecto de un gran ladrón. Y si cada Goemon era un ladrón sin palangón. Era el auténtico eres de la gente corriente. Y el caso es que ahora puedo devolver este libro para pillar el nuevo libro. Que será el de Johanna se llama ¿no? No nos hemos saltado ninguno ¿verdad? El siguiente ya es el de Makoto. Vamos al libro por aliado. No está mal. Ese espíritu espléndido que no le importan los... Que no le importan nada a los malos. Es un auténtico ejemplo de un ladrón gentil. Después de leer esto estoy seguro que entienden mejor... El... El coraje de un ladrón caballeresco. Tres puntos de no me acuerdo qué. ¿Qué me dabas? Más agallas. Están a punto el nivel 4. No le puede faltar mucho. Wow ya que ya estamos en la actuación. Creo que ha sido un uso eficiente del tiempo. Claro que sí. Pero teníamos que estar robando cosas y menos leer de gente que roba cosas... Que para luego es tarde. Sí. Sí. Oh yes. ¿Qué haces dando clase? Ayer no ha dio nadie clase. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Odio lo mucho que llueve en esta época del año. Hablando de la lluvia. ¿Sabíais... Que el Teru Teru Bozu era originalmente femenino? Pregunta. ¿Qué es un Teru Teru qué? Según la teoría... Venía de una muñeca de papel china. De una chica. La Shao. Shao Xinñian. Que en chino se pronunciará totalmente distinto. Pero mil veces. Y cuando llegó a Japón. Parecía como un monje rezando a la luz del sol. Y se volvió hombre. La historia del mundo no es... No está fuera de lo común. Que se cambien los sexos. El género de... De la gente. Por política o religión. Ahora entonces. Poyaces Kun. Por favor mira este dibujo. Ah... Por un momento pensaba que no ibas a hablar sobre nosotros. Por un momento pensaba que iba a ser una clase. Sobre algo que no fuéramos nosotros. Me habías engañado. Me tenías engañado. Pero no. ¿Quién es esta mujer? Dibujada como la alta sacerdotisa... Sacerdotisa así. La papesa. Literalmente en la mayoría de las cartas delta... En la mayoría de las barajas del tarot. Que es literalmente la arcana. Que creo que no la hemos visto aún. Pero es la arcana de Makoto. Y es su persona. Juana de Arco. El Papa Joan. O Jimico. Esta la voy a responder yo. ¿Qué opina la gente efectivamente? Pone la papesa. Papa Juan. Correcto. Tienes que saber mucho de historia para saber sobre el Papa Joan. Ups. Joan o Joana, como muchos historiadores... Como muchos historiadores dicen... Fue el Papa de Roma. Incluso aunque las mujeres no podían ser curas. Por lo tanto, fue una figura legendaria. Algunas veces se refieren a ella o se piensa en ella como un símbolo en contra de la iglesia. Guau, ¿en serio? Sí, todavía no hemos leído su libro, pero ya me lo dirán. Básicamente es una mujer que se hizo pasar por hombre y entonces se volvió Papa eventualmente. Y es la persona de Makoto. Cuando se transformó en una moto, no lo dice, pero en algún momento. Pues parece bastante listo, ¿verdad? Entonces la persona de Makoto es hombre, no al revés. La persona de Makoto es una mujer, haciéndose pasar por hombre, que luego es una moto en las personas. Por motivos. Guau, tienes que ser realmente listo para así. Es una pregunta sobre nosotros. Es una pregunta sobre una persona de un compañero del equipo gato. Por amor de Dios. Con prestar un poco de atención. Aunque no se sabe seguro, es una historia rara. Pero vamos, según las leyendas, Joan era una chica que se vestía de hombre, que vino de Atenas a Roma. Alogiada en la ciudad por su inteligencia, eventualmente la gente la eligió como Papa, pensando que era hombre. Sin embargo, cuando se descubrió que era una mujer, fue apedreada. O sea que bien. Si estáis pensando en esta historia como una historia así en plan feminista, así en plan de ¡Uh! ¿Qué cosa más progresiva? ¡No! La gente pensaba que era un hombre y cuando lo descubrieron la apedrearon hasta morir. Así que guay. Este incidente... Se... Volvió tabú por la iglesia. Y como resultado, Joan fue borrada de los libros de historia. Siempre que puedan hacer bien el trabajo, no importa si sean hombre o mujer. Ah, que alguna gente era otra época. A pedrear estaba de moda. Hoy a Jesucristo lo crucificaron. No sé a qué. Las gallinas que entran por las que salen. Discúlpeme, señor, pero... Discúlpeme, señor, pero... Mosquita. He encontrado esto en un coche. Hay algo escrito en él. No sé si le doy su primera frase, pero... Discúlpeme, señor, he encontrado esto, etc. Hum, léelo. Am, pero... Me he dicho que lo leas. Vas a matar al mensajero aquí también. Sir, señor, Junya, que no sé cómo se pronuncia todavía, Canesiro. El pecador... Devorador de dinero de la glotonería. Seguimos con los petcaos capitales, porque es un tema que siempre mola. Tu... Libertad para... Sí, tu indulgencia, tu... Capricho en... En estafar a los otros con métodos horrendos... Que... Ponen como objetivo a menores exclusivamente. Sí, bueno, el glotón... Pecado de la gula, pero... El glotón, básicamente. Pero el caso es que siguen la temática. Hemos decidido... Hacerte confesar tus crímenes con tu propia boca. Robaremos o cogeremos tus deseos distorsionados sin fallar. De... Y él ha dicho, los ladrones fantasmas, pero ahí pone poeces tercero. Así que... De poeces tercero. Ahí está, sea ya. Utilizar mi nombre a alguien más, joder. Para eso lo pusimos. ¿No es esto malo? ¿El qué de ello? ¿Qué es malo? Si algo te ocurriera... Quiero decir, si los superiores se enteraran de esto... No pierdas el tiempo preocupándote por estas tonterías inútiles. Solamente, estate callao por ahora. Pero... Está puesto por toda la ciudad. La gente está hablando de ello online también. La gente habla de cualquier cosa online. No es decir nada. Todos vosotros, traedme vuestros benefic... Vuestros ahorros. Vale, ahorros no, perdón. Vuestras ganancias. Lo que habéis estafado a la gente. Si no superéis vuestra cuota, os mataré. Sí, señor. El caso es que han estado empapelando la ciudad. Bien por ellos. Pero aún así... Sólo. Pero el fantasma no me haga reír. Oh no, está subiendo la alarma. No la vas a subir más de la que la he subido yo. Prácticamente por mi propia cuenta. No es ninguna amenaza. Ey, nos vamos. Pagarán por esto. La tarjeta de visita está puesta por todos, Ibuya. De verdad, la cancioncica no me acordaba. Una buena idea, ¿no? Dado la naturaleza teatral de esta... Canesiro seguro que ha sido... Habrán contactado con él al respecto de esto. Realmente eres el cerebro de esta operación del alarme fantasma. Ricky debería seguir su ejemplo. Calla, que está sustituyendo... Está sustituyendo la utilidad que tenías tú. ¿Sabes? Yo soy el que fue a ponerla por todas partes, ¿verdad? Incluso... Tuve que ir... Vestido... Disfrazado en cierta forma. Para que nadie se diera cuenta. Venga, no tenemos tiempo para... Charlas. Vamos a... Movernos. Vamos a enfrentarnos a un... Criminal realmente horrible esta vez. Ese capullo no va a detenernos ahora que... Tenemos a nuestro increíble nuevo miembro. Makoto, ¿recuerdas cómo funciona todo esto? Una vez que robamos el tesoro, el palacio se derrumbará y el... Dueño del... El corazón del dueño del palacio cambiará. Se te olvida la parte de inevitablemente tener que luchar contra él, aunque sigáis pretendiendo que no va a ocurrir, pero va a ocurrir. ¡Wow! ¿Lo has pillado tan rápido? Creo que Ryuji todavía está pasándolo mal para comprenderlo. Los malvados adultos. ¡No! ¡No! ¡Mal, Makoto! ¡Mal! ¿Qué parte de no te juntes con Ryuji no has entendido? ¿Ves? El problema... Que se planteaba de que pasáis tanto tiempo juntos era esto. Se te está pegando. Los malvados adultos no son más que basura. ¡No! Y yo no soy mejor. Resolveré esto, lo juro ya, pero... ¡Qué orden! Parece que estás animada. Está bien, Joker, danos la señal. Vamos a hacer esto. Está todo el mundo preparado, y por todo el mundo me refiero a todos menos dos, que se van a quedar fuera. Y tenemos que decidir qué dos. Al menos agregó el malo ya, pero la palabra adultos seguía ahí. En un sitio bastante importante dentro de la frase. A por ellos. Y lo que sea. Vamos, vaya. Copón. 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 Copón.